Hola amigas y amigos qué tal buenas tardes cómo estáis mucho tiempo hace verdad la verdad es que hace mucho tiempo bueno ya sabéis que os voy a decir la vida tiene sus complicaciones tiene sus obligaciones y muchas veces nos dejamos llevar por aquello que es obligación y poco por lo que es devoción y la verdad es que bueno hoy en contra del momento y en contra del día y tenía ganas de ponerme en contacto con vosotros a que vengo ya lo habréis visto en el en el enunciado del vídeo que es pues a contados aquellos productos que he terminado digamos que en el verano 2020 de este año tan duro que estamos pasando y y bueno pues que nos está limitando en un montón de cuestiones y que está cambiando nuestra vida y que sinceramente creo con el corazón en la mano que no nos lo metemos pero bueno tengo que deciros que hoy es 19 de septiembre que ahí es por mi cumpleaños que me presento con 60 años y y bueno pues que quería también haceros partícipe de de cuestiones alegres lo de los 60 años en fin vamos a dejarlo para más adelante a ver cómo cómo se llevan porque les tengo bastante respeto tengo que deciros que siento bastante respeto a a esta era pero vamos vamos con lo que vamos si queréis quedaros os voy a mostrar aquellos productos que he acabado en el verano del año 2020 y un beso hasta ahora bueno amigos y amigas como por algún sitio en empezar pues vamos a empezar pues con los geles de baño si os parece bien yo soy solamente la que utilizó un gel quiero decir que aunque tengo una pareja él utiliza otro 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 tipo de gel y por lo tanto durante el verano aunque ahora ya tengo otro en uso que está a punto también de acabarse he utilizado como no este gel de ritual es de la gama roja de ayurveda tiene 500 mililitros yo necesito muy poca cantidad y la verdad es que es el que estaba utilizando durante los meses de verano o sea los de calor julio agosto y bueno ya os digo que se termina a finales de agosto y ahora ya tengo uno que está a punto de terminarse bueno pues que ya saldrá en el productos acabados de el próximo vídeo si así así puede ser este es bueno que deciros pues que no voy a hacer mucho porque si no el vídeo se me va a hacer tremendo como siempre así es que voy a reducir ya lo conocéis de sobra sabéis mi opinión al respecto es un gel maravilloso hace espuma te deja una piel estupenda tiene un olor maravilloso de verdad no es barato porque no lo es pero vale la pena de vez en cuando darse este tipo de caprichos ritual para mí es una de las marcas preferidas lo sabéis desde siempre y por supuesto en cuanto puedo me hago con algún producto que sé que me va que en mí va a ir bien los voy a ir dejando aquí y luego ya se irán al reciclaje en cuanto a champús pues lo mismo os digo sabéis que bueno llevo el pelo corto me lo corté la última vez en el mes de mayo si no recuerdo mal ya me está llamando la peluquera de nuevo porque este pelo ya a mí no me gusta quiero que sea más corto y bueno pues el el champú que he estado utilizando puesto que en un pelo corto sabéis que se requiere menos cantidad yo me lo hago a la cabeza alrededor de dos dos tres veces a la semana es este que encontré de deliplus que se llama natural está hecho vamos a ver con extracto de tila de tilo perdón aceites esenciales de salvia y cedro me gusta mucho como queda mi pelo con este con este champú a pesar de llevar el pelo teñido no utilizo ningún producto para conservar el color ni para nada de esas cosas la verdad yo me voy a un champú pues que me deje el pelo limpio y que me lo deje suave no utilizo tampoco suavizantes después del lavado voy muy deprisa y por lo tanto quiero algo que me resulte cómodo y eficaz y yo la verdad es que con este champú de los que he probado en deliplus es el que más me gusta hay otros que he probado que no me han gustado absolutamente nada pero este sí este de hecho el que tengo ahora mismo en mi ducha es igual y bueno pues iré cambiando puesto que el pelo el cuero cabelludo se acostumbra y no quiero que eso ocurra porque yo tengo mi raíz grasa que la mantengo a raya gracias a los tintes pero yo tengo el pelo graso entonces cambiaré pero la verdad es que este es el que he utilizado durante todo el mes de julio agosto bueno en cuanto a jabón de manos pues hasta hasta mediados o de agosto me utilicé también este jabón de manos nunca había utilizado jabón de manos de rituales me lo regaló una amiga que venía en una revista de estas revistas que a veces traen obsequios de rituales y me lo regaló como nunca lo había utilizado el jabón de manos pues me hizo mucha ilusión la verdad es que bueno pues como todos los productos de rituales me ha encantado es de orgánico arroz orgánico lotus blanco orgánico perdón loto organo loto orgánico blanco perdón y yigirrán que disculpadme pero no sé qué es tiene 300 mililitros es de pan como veis es de plástico el recipiente es de plástico y bueno pues os lo quiero enseñar pero me lo voy a guardar bien limpito porque al ser de pan lo puedo utilizar para otros geles de productos para lavar las manos porque yo ya me acostumbrado al líquido en las manos y lo de utilizar la pastilla de jabón como que no lo veo mucho más limpio incluso a la hora de lavar el cuarto de fregar de limpiar el cuarto de baño así es que este es el producto que he estado utilizando me encanta si tenéis ocasión os lo recomiendo y ya os digo ya tengo otro que también está a punto de caramelo bien en cuanto a pues vamos a seguir también con cuestiones de limpieza y como cuestión de limpieza disculpadme que esto es en fin es que lo voy espachurrando y espachurrando y espachurrando porque es que quiero que aprovechar hasta la última gota yo tenía porque me regalaron una de estas labios que se van presionando el producto hasta el final pero sinceramente no sé dónde está sé que lo tengo pero no sé dónde así es que yo voy haciendo el mecanismo de apretar os voy a enseñar es un producto para lavarse la cara por las mañanas o por la noche cuando tenga cuando tengáis costumbre yo me lo lao lo utilizo por la mañana tiene una pequeña esfoliación es maravilloso os lo voy a enseñar pues tiene 125 mililitros es ya os digo se llama beneficians de siseido sé que ya no lo tienen sé que ya lo retiraron hace bastante tiempo a mí me lo regalaron hace tres años y bueno pues desde hace dos que lo que lo estoy utilizando y todavía me queda todavía ir arrugando arrugando me queda lo utilizo por la mañana me queda una cara muy bonita me queda una cara muy limpia al tener esfoliación es muy importante porque las células muertas de la noche aquella suciedad que se haya podido pues desprender durante la noche a pesar de que yo también me hago la limpieza por la noche me la noto limpia 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 y para nada a pesar de tener esa pequeña esfoliación me la noto enrojecida o irritada es es magnífico es una pena que lo hayan que lo hayan quitado por lo que mi querida amiga Susana del canal Susana American Needs dijo en su momento que ella también lo utilizó y lo han retirado aquellos productos que son buenos los retiran no entiendo por qué pero vamos este lo sigo utilizando llevo dos años o sea imaginaros no utilizo nada más que un grano de arroz porque es lo que se necesita después lo humedeces un poquito con agua te hace un montón de espuma y también una esfoliación muy suave y bueno dos años yo estoy utilizando todos los productos perdón que estoy utilizando en estos momentos me están durando mucho porque no me cargo como antes hacía no sé por qué razón se me terminaba los productos tan 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 rápido ahora utilizo una cantidad una una medida mucho menor pero trabajando la muy bien en la cara y me están haciendo quizás un poquito más de efecto si os sirve como tips y queréis probarlo en alguna ocasión pues ya me contaréis bueno este es el el jabón de cara que utilizo por las mañanas después por las noches desde que empezó la pandemia y tenemos el tema de las mascarillas yo no 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 me no me maquillo absolutamente nada para ninguna ocasión hoy por respeto a vosotros me he maquillado pero como veis es un maquillaje muy sencillo no me maquillo la verdad para nada entonces lo que sí que hago por supuesto es dedicarme mucho a la limpieza de la cara y sobre todo las mascarillas me están provocando bastantes granos por lo que es la parte de aquí y por lo tanto eso es lo que me interesa pero llevar una mascarilla que vas a manchar pues no la verdad tengo abandonados absolutamente todos los productos de maquillaje no me maquillo los ojos no maquillo la cara no maquillo los labios absolutamente nada pero sí que por supuesto el tema de la limpieza tanto por la mañana como por la noche como las extraordinarias los fines de semana eso lo sigo respetando porque para mí es fundamental que la piel de la cara se mantenga limpia y se mantenga y sobre todo ya pensando en los añitos que nos han que nos han caído por lo tanto bueno pues por la noche lo que utilizo para limpiarme la cara que no tiene absolutamente nada nada más que las cremas que me he puesto por la mañana es este agua micelas de Dermic que me lo aplico con un disco de los grandes de Deli Plus y después ya los siguientes pasos ¿no? se me ha terminado tengo más os haré próximamente un vídeo de aquellos productos que me he comprado que son todos prácticamente por no decir todos de cosmética no hay ninguno de maquillaje ya os digo porque tengo maquillaje para toda la vida y para otras vidas y para otras vidas y por lo tanto pues me voy a la cosmética y el que utilizo la verdad es que me va muy bien lo veo muy bien es un producto que está muy bien de precio que a mí me da resultados que me quita perfectamente lo que son los restos de bueno pues del ambiente que hay en la calle y en el sitio donde estoy trabajando por supuesto no hay humos de ninguna clase pero aún así pues hay en fin ambiente de personas que están trabajando ¿no? y a mí me va muy bien lo veo una un agua micelar no es pegajosa no te queda la cara pegajosa tampoco y la utilizo todas las noches llevo ya bastantes y como veréis he repuesto también bastantes bueno también doy por terminado nunca me ha gustado pero vamos que la última vez que lo utilicé ya fue el remate es esta bruma para fijar el maquillaje de Sephora es una bruma que nunca ha salido homogénea sino que ha salido a borbotones que igual te cae aquí un borbotón como aquí como aquí te destrozaba la base de maquillaje porque te hacía pues una mancha no me gusta absolutamente nada no puedo recomendarla no tiene no tiene prácticamente y la verdad es que la tiro ya y por supuesto adiós definitivo adiós definitivo prefiero usar antes pues por ejemplo un agua de avena de Dermic para tanto para refrescar como para fijar la base de maquillaje que un producto que este producto lo siento mi alma es mi opinión ya sabéis que llego tarde pero llego sincera como es mi costumbre bien vamos a continuar me ha acabado también este desodorante es para antes utilice uno de DAF de DOF y ahora y después utilice el de este de Nivea que también se me ha acabado ahora estoy utilizando de nuevo otro de DAF y bueno pues la verdad es que el otro anterior lo tiré porque no estaba segura de si iba a poder hacer vídeos o no iba a poder hacerlos entonces lo di por terminado se acabó me compré este también lo he utilizado y puesto que tengo la alegría de compartirlo con vosotros pues aquí lo tenéis qué deciros de él la verdad es que ni fu ni fa yo no 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 sé qué deciros bueno pues evita olores desagradables no evita transpiraciones a mí los antitranspirantes no me gustan lo que me gustan son los desodorantes y bueno pues olores sí que sí que sí que evitan y no mancha la ropa este sí que es verdad que no no mancha la ropa porque yo el negro y los colores oscuros en verano los he utilizado bastante bien bueno pues mi tinte mi tinte el de siempre de l'oreal estelance es el número 01 que lleva todo esto que veis aquí y todo esto que veis aquí más un champú que es maravilloso que lo utilizo solamente el día que me pongo el tinte bueno que me quito el tinte lleva tan poquita cantidad que sirve solamente para esa ocasión y luego ya sigo con el champú que habéis visto en distintas ocasiones a mí me a mí me gusta mucho como me queda el pelo el color está bien por lo que me dijo la peluquera la última vez que fui a cortarme el cabello dice que tenía el pelo muy bien muy bien conservado esto es lo único que que uso yo no uso seo no uso mascarillas no uso esfoliantes no uso nada de ese tipo de productos esto y esto que conlleva además también el champú y también el suadizante el suadizante es maravilloso de verdad que el suadizante es maravilloso después de bueno pues esto como si que tiene como se llama esto si que tiene amoníaco se le nota la verdad es que te ayuda muchísimo una vez que te has quitado el tinte pues utilizar este este champú y después ponerte el suadizante para que el cuero cabelludo pues vuelva otra vez a su normalidad después de haber sufrido con el tema del amoníaco a mí no se me cae el pelo en fin que lo llevo bien lo llevo para cortar pero lo llevo bien lo llevo lo veo sano lo veo bien y bueno pues voy a seguir con él disculpadme que se me va la luz porque he empezado con una luz maravillosa y ahora la luz se me está yendo así es que tengo que conseguir más luces para que esto se ilumine más pero bueno perdonadme de verdad bien en cuanto a cremas de cuerpo la verdad es que sinceramente solamente he utilizado esta y es porque no he encontrado ninguna he estado utilizando muestras pero no he encontrado ninguna crema de cuerpo a mi alcance que una vez puesta no se me pegara lo que me pusiera y así como con esta en un primer momento os dije y os sigo diciendo que es muy buena esta crema y que la suavidad se mantiene de un día para otro y que si sois constantes te dejo la piel muy bonita pero lo que sí que es cierto es que en época de calor a mí esta crema y otras que he probado en muestra me impedían pues meterme la camiseta o la camisa o el suéter o el vestido que fuera porque se quedaba a pesar de en fin de utilizar el tiempo oportuno para poder absorberlo la piel se me pegaban todas y era incomodosiva porque ya tenía mucha prisa para hacer para ir a mi obligación esta ya la tengo terminadita no digo que no la repita es de yoyoba de nelly plus y bueno pues esta acabará que más en cuanto a también cuidado de la cara bueno pues cuidado de la cara me ha estado haciendo cuidado de la cara tengo productos que ahora os enseñaré que no se me han terminado también he utilizado muestras y pero bueno me compré esta de garnier skin skin active hidrapom mascarilla hidratante matificante es de té verde más ácido hialurónico más serum hidratante yo donde esté el ácido hialurónico allí voy yo porque para mí es esencial es esencial y bueno pues la verdad es que la probé sabes que es de estas de papel que no me gustan nada estaba sumamente impregnada impregnada a tope la tuve el tiempo que aquí indica y luego con los restos me lo fui masajeando durante todo por todo el rostro incluido el cuello y un poquito el escote hasta que se absorbió por completo me gustó mucho no era yo muy partidaria de este tipo de mascarillas pero y yo por supuesto las mascarillas que utilizo son de es quiero decir que con productos que se quiten no de los que se dejan en la cara a mí me gusta retirarlo una vez que su efecto yo creo que se ha hecho y bueno pues ya os digo estoy muy anticuada lo sé han salido muchísimos productos nuevos pero bueno mis circunstancias no me permiten desplazarme a ningunos grandes grandes ciudades la pandemia me ha coartado muchísimo a la hora de comprar a la hora de salir y la verdad es que utilizo lo que tengo más próximo lo que tengo más fácil para poder adquirir este tipo de productos así es que bueno pues yo os doy una buena reseña de esta de esta mascarilla si no recuerdo mal me la compré en Druni y el precio no estuvo mal y el resultado también me gustó no digo que no vaya a repetir con ella tengo otras así es que ya os las enseñaré y sigo con el tema bueno una de las cosas que más están sufriendo en esta pandemia son las manos mis manos están sufriendo una barbaridad y son por los hidro alcoholes los geles hidroalcohólicos que nos tenemos que poner en infinidad de sitios ocasiones y momentos yo he llegado a tener auténtico una parte de las manchas que son ya genética porque mi padre así las tenía yo en fin he llegado a tener como veis esto de aquí esto es una auténtica herida de los geles hidroalcohólicos y por lo tanto para mí ha sido fundamental por aquí también y unos picores en las manos que bueno seguro que muchas de vosotras los compartís por la noche era fundamental para mí por el día no para que si te vas a lavar la bueno lavándose las manos constantemente por eso sí que lo llevo a rajatablas siempre me he lavado mucho las manos ahora me las lavo mucho más mucho más de verdad pero con jabón jabón lavadas bien y después el gel hidroalcohólico y cualquier cosa que toco fuera de casa gel hidroalcohólico llevo uno en el bolso y allí donde voy donde lo vea me lo aplico la verdad cualquier precaución o toda precaución es poca para este asqueroso bicho que está con nosotros vaya que no quiere irse y bueno por lo tanto por la noche sí que para mitigar un poco ese efecto pues he estado utilizando cremas de manos pero un montón llevo pues estas dos que las encontré aquí en el pueblo en el estanco de mi pueblo está hecha por los por las personas que llevan el estanco tuvo que tuvieron que retirarlas porque como veis el nombre incitaba a un establecimiento y bueno pues las grandes empresas se fueron contra unos pequeños comerciantes que querían ganarse la vida está hecha por ellos dice que quita el olor a tabaco sabéis que soy fumadora y la composición que tiene son 50 mililitros la composición que tiene pues la verdad hace que mis manos estén manteniéndose bastante a raya y bastante suaves aunque todavía las tengo no como a mí me gustaran como a mí me gustan gracias a las las cremas que me pongo pero cantidades ingentes por la noche vamos pero cantidades ingentes llevo estos dos botes y este que me lo regalaron no sé dónde se llama hand cream o crema de manos es una crema tratamiento regenerador es de era es de manzana no recuerdo dónde fue o si lo compré en mercadona o me lo regalaron en algún sitio y bueno pues tengo un montón de cremas esperando en mi armario porque desde luego es fundamental si siempre lo ha sido ahora mucho más con el tema de los geles hidroalcólicos así es que tres que ya están terminadas y que por lo tanto se van al reciclar bien otra de las cuestiones que he terminado es el contorno de ojos muchísimos muestras la muestra quizás no sea lo suficientemente grande como para yo ver los efectos en una ocasión me lo compré me hizo un buen efecto por lo menos porque me deja la ojera hidratada porque ya ves que bolsa tengo bolsa tengo esto esto no hay quien lo quita entonces lo que lo que he optado es porque esté siempre hidratada que si tiene que salir una arruga por sequedad no salga o que se atrase su su aparición y por lo tanto estoy con este contorno de ojos de nivea q10 power es muy barato cuesta 9 con algo tiene 15 mililitros igual que todos yo me pongo muy pequeña cantidad tanto por la mañana como por la noche en los dedos del maquillaje me lo voy aplicando y este es el que estoy utilizando llevo ya pues con este 2 y bueno ya veréis que en reposiciones lo he vuelto a comprar porque a mí me gusta ya visteis que he probado de altísima gama como el de charro tilbury y todo lo demás y no me hicieron absolutamente nada me voy a uno que al menos hidratación tengo en la ojera y no tengo más bolsa de la que ya tenía así es que q10 nivea ojos contorno de ojos queda firmeza dice y bueno pues aquí lo tenéis bien también se me ha terminado un exfoliante de cara ya veis minita ya es de la marca martiller a mí me encanta esta marca como cosmética me encanta he probado muchas cosas como ya podéis haber visto si habéis tenido la amabilidad de ver vídeos míos anteriores de aquellas y aquellos que me seguí desde hace tiempo y a los que os adoro de verdad y os agradezco muchísimo el que estéis ahí a pesar de que yo parezco el guadiana bueno pues se me ha perdido de perdón he terminado este de esta exfoliante facial de martiller me encanta me gusta muchísimo ahora tengo otro y bueno pues este me lo regalaron tiene 15 mililitros yo utilizo también muy poca cantidad porque no me gusta aplicarme mucho en la cara sino poca cantidad y más y trabajarlo bien he llegado a esa conclusión y bueno pues ya está terminado y ahora tengo otro en uso pero vamos la marca martiller para este tipo de de cosmética me gusta muchísimo mucho tanto en en cremas de cara como de día de noche en las ampollas de martillen los poteo glicanos en fin a mí me han gustado siempre mucho esta marca y bueno pues he cambiado ahora a otra que no tiene nada que ver y y bueno pues ya os contaré y ya os contaré esta terminadita y se va al reciclaje fijaros que yo soy una persona que nunca me han gustado las velas he dicho siempre que me ahogaban un montón y en cambio desde que estamos con lo de la pandemia la vela ha sido mi gran compañera tanto las grandes como las pequeñitas y en ese en ese camino pues haciendo la compra en mercadona he aprovechado siempre para comprar este tipo de velas voy utilizando pues no tengo unas especial hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos hay algunas que me producen más relajación y hay otras que me ponen como más nerviosa aunque sí que veo que el aroma se mantiene en mi habitación que es lo que yo lo que yo pretendo y sobre todo es por las noches cuando me meto en la cama pero no me voy a dormir porque estoy leyendo un ratito porque estoy viendo una serie de televisión que es lo que lo que hago me acuesto muy pronto y porque me tengo que levantar muy pronto y bueno pues la verdad es que las velas se han convertido en algo fundamental llevo varios paquetes estos ya están terminados y este que bueno pues os voy a enseñar este que me lo acabo de terminar de hecho vamos a ver esta es la que esta noche terminaré esta es de florar pasión floral es de bosque verde lleva dos son territos de cristal huelen muy bien aunque tal y como está en estos momentos la vela cuando yo la enciendo no huele a nada no huele a nada pero bueno cuando llega cuando inicias en la vela sí y hasta una cantidad más o menos por aquí una altura sí cuando ya llega aquí la enciendes y al poco a los pocos minutos se convierte en líquido esta era líquida y no desprende ningún olor por lo menos esa es mi experiencia pero bueno tiene un buen precio hace la función que yo quiero que era de relajación y bueno pues me ha acabado estas que son de pasión floral y también las de la banda que la verdad es que son mis preferidas las de la banda también me las he acabado tengo más son muy importantes para mí cuando llega el momento de haber cerrado pues el capítulo del libro que que hasta esa noche he decidido o la serie de televisión porque yo voy por series no por películas yo me busco cadenas que tengan series de televisión series perdón series no películas a mí las películas me aburren cada día más y bueno pues cuando termino apago mi vela apago mi luz y ya descansa bien estoy haciendo limpieza también de bueno pues de mis cajones de maquillaje y con esa función pues tengo que desprenderme porque están en mal estado y la verdad es que con mucho mucha pena porque me ha costado bastante dinero y es pues este esmalte que es de Tiaté que era dorado y que está como veis hecho una auténtica pena este se va al al reciclaje este también que es de Deli Plus este también que es naranja que lo tengo ya un montón de años y que nada por mucho que lo intentes poner en vida no no te salte se te ponen popitas aparte de que yo ya no me maquillo las uñas hace un montón de tiempo me las corto muy cortitas, muy cortitas, muy cortitas, me quito la, bueno me hago la manicura y demás pero pintármelas hace muchísimo tipo que no me las, no me las maquillo este de Chanel definitivamente le da un montón de oportunidades pero se va este que es de color, el pantone del año 2015 amigos y amigas bueno pues, si que lo he llevado bastante, no me acuerdo como se llamaba, este pantone es de Deli Plus y también se va al reciclaje porque esto ya está más que, y este que me compré también en Deli Plus en unas navidades que es glitter, glitter dorado también se va al reciclaje porque esto ya está en mal estado y yo no lo pienso gastar y en cuanto a máscaras de pestañas está claro que a mí la que más me gusta es la negra que es la que voy a seguir utilizando cuando me maquille ante vosotras y vosotros o en fin, cuando me maquille porque ahora desde luego no me maquillo y se han secado por completo que es esta que me regalaron en color verde de alta definición de Deli Plus esta de color azul de Deli Plus que es la longitud X-Stream, está totalmente pastosa y esta verde también de Deli Plus que no sé cómo se llama porque es que no lo veo, lo sé Deli Plus 4D, volumen 4D, dimensiones o algo así, en verde en verde estas se van también al reciclaje, están ya secas, no las utilizo para nada ya estoy muy convencida de que mis pestañas, me apetece que sean en negro con mucho en marrón, pero sobre todo en negro y ya este tipo de colores a mí no me llama la atención y bueno chicas y chicos, se ha pasado la media hora, siento muchísimo haberme alargado tanto, espero de verdad que os haya gustado lo que os he mostrado que bueno, ya me diréis vuestra opinión, ha sido una gran alegría estar con vosotros de verdad que espero dedicarlo por menos un día a la semana al canal y sobre todo a vosotros mis amigos, porque tengo ganas de devolver aquella normalidad que este maldito y asqueroso virus nos ha quitado un beso muy fuerte, os quiero con toda mi alma os pido por favor que os cuidéis, que sigáis las recomendaciones básicas distancia de seguridad, mascarilla, mucha higiene, mucha limpieza a ver si al menos evitamos que llegue a nuestra casa aquellas que no ha llegado todavía un beso muy fuerte para todos los que han perdido a seres queridos por este asqueroso virus y a los que estáis enfermitos, ojalá, ojalá, de verdad que con estos maravillosos médicos que tenemos, salgáis adelante os quiero amigos, hasta el próximo vídeo, gracias, un día más por estar ahí